A diferencia de los años anteriores y de los episodios de contagios anteriores, no hubo internaciones ni muertes. Eso habla de que el virus ha perdido, de alguna manera, su letalidad. Pero sí encontramos en el repaso epidemiológico que todos aquellos pacientes que estaban infectados o tenían una sola dosis o no tenían dosis o estaban con un esquema incompleto de vacunación. Por eso, quiero aclarar que se deben vacunar las embarazadas, los niños, los mayores de 60 con enfermedades preexistentes o con morbilidades, una vez cada seis meses. Los sanos, que van entre 4 y 60 años, que no tienen con morbilidades, una vez por año. Pero nos tenemos que vacunar. Porque bajar los brazos hace que en este momento exista dentro de los hospitales una alerta sanitaria, que es la información al personal de la salud, a donde existen dos enfermedades febriles, en un brote hoy de dengue y COVID. Entonces, usted hablaba de la obligatoriedad. La obligatoriedad es para el personal de la salud para no infectarnos. Y la gente que entra con un cuadro respiratorio o que no se sabe bien qué tiene, que no es un dengue, entonces sí le colocamos el barbijo, porque lo que no podemos es infectarnos nosotros, porque si no vamos a no tener quién nos atienda en caso de un brote. Por ahora, solamente indica que la epidemiología nos permite un repaso permanente y una mirada permanente a una enfermedad que se hizo pandemia y que con la vacuna estamos bien, pero no tenemos que olvidar de lavarnos las manos, de si estamos refriados, colocarnos un barbijo hasta que nos identifiquen o no, para no contagiar a nuestra familia, no contagiar dentro de nuestro trabajo. Al personal de la salud, lógicamente, por comunicaciones internas y el alerta sanitario, se les nutre de ese barbijo para que ellos puedan protegerse ante las consultas. Es eso, digo, la vacunación tiene que hacerse y es recomendable que se haga, porque hemos visto que tiene inocuidad y no es mala, sino al contrario, nos defiende y que de acuerdo a las conductas sanitarias que tomemos, el pueblo tiene que estar avisado para que pueda protegerse. Gracias.